No, ¿te imaginás que tuve un efecto mandelín? Uy, ¿frenó? ¿Qué? ¿Qué? Amigo Tuve un reataque esquizofrénico Sentí como que el humo era Era algo que nos iba a pegar ¿Viste lo que hizo? ¿Viste lo que hizo? ¿Qué hizo? Tiró, tiró No, boludo, me hizo re perseguir eso Pensé como que chocamos, ¿entendés? No, no, no No, no Yo creo que deberías empezar a pensar un poco menos No, no, no